Voy a hacer una canción de Sujérides que se llama Botas Locas Yo formé parte de un ejército loco Tenía veinte años y el pelo me acordó Pero a mí hubo una confusión Porque para ellos el loco era yo Es un juego simple el de ser soldado Ellos siempre insultan, yo siempre callan Descansé muy poco y me puse mal Las estupideces empiezan temprano Los intolerantes no entendieron Yo desean guerra, yo desean No gracias, amar a la patria Bien nos exigenó Si yo soy la patria, yo soy extranjero Yo me aburro antes de un ejército loco Tenía veinte años y el pelo muy corto Pero a mí hubo una confusión Porque para ello se lo fuera yo Se darán cuenta que aquel lugar Era insoportable para alguien normal Entonces me dije basta de quejarme Yo me vuelvo a casa y decidí largarme Me grité bien fuerte lo que yo quería Acercar de todo lo que ellos hacían Evidentemente les cayó muy mal Y así que me echaron el cuartel general Yo volví parte de un ejército loco Tenía veinte años y el pelo muy corto Pero a mí hubo una confusión Porque para ello se lo fuera yo Si todos juntos tomamos la idea Que la libertad no es una pelea Se cambiarían todos los papeles Y estarían vacíos mucho más cuarteles No por causar las armas que nos enseñaron Y creo que eso es lo delicado Y ese es lo momento señor general Porque yo que usted me sentiría muy mal Yo volví parte de un ejército loco Tenía veinte años y el pelo muy corto Pero a mí hubo una confusión Porque para ello se lo fuera yo Yo formé parte de un ejército loco Tenía veinte años y el pelo muy corto Pero a mí hubo una confusión Porque para ello se lo fuera yo Porque para ello se lo fuera yo Porque para ello se lo fuera yo Luego se lo fuera yo Aunque para ello se lo fuera yo ¡Gracias!